Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus, bienvenidos a lo que estabais esperando, me he retrasado un poquito este mes, pero llega ya el top de aplicaciones más interesantes, más increíbles, más útiles para tu teléfono móvil, ya sabéis que todos los meses aquí en Topes de Gama Plus, en tu canal de software, hay un vídeo de top con las mejores apps del mes, o sea, me estoy repitiendo, soy como una especie de bucle infinito, ¿no? Un top del mes, un top del mes, en fin, que vamos para allá, venga, vamos. Ya pues empezamos, y perdonadme que estoy nervioso porque tengo buenas aplicaciones, ya sabéis que cuando traigo buen género, buen género, traigo ahí mi despliegue, pues estoy contento, estoy feliz porque me ha salido bien la selección de apps. Vamos con la primera, que se llama Gestures Plus, es una aplicación para potenciar los gestos de tu móvil, ¿vale? Tienes que tener un sistema de gestos activado, lo normal es que tengas el sistema de gestos de tu teléfono, sea MIUI, sea Oxygen, sea EMUI, sea el que sea, ¿vale? Entonces, instalas esta aplicación y con ella vas a potenciar esos gestos, ojo, no sustituir, si no tienes gestos te los pone, no, no, es potenciar, ¿vale? Esto que quede claro. La aplicación en sí es muy, muy sencilla, ¿vale? Simplemente tenemos la posibilidad de asignar diferentes acciones a unos gestos predeterminados, por ejemplo, ya sabéis que todos los móviles con gestos tienen una barrita, ¿no? Ya sea visible o invisible en la parte inferior. Bien, pues sobre esa barra vamos a accionar esta aplicación. Entonces, por ejemplo, una pulsación simple, ¿vale? Podemos elegir cualquier cosa, que abra una aplicación, que abra un acceso directo, que vaya atrás, que abra la multitarea, absolutamente lo que os dé la gana. Yo personalmente lo que he hecho ha sido activar el botón de atrás. En vez de tener que hacer el gesto desde cualquiera de las dos partes, simplemente con un toque vuelvo a la parte anterior. Si por el contrario queremos hacer una pulsación larga sobre esa barra, lo que tendremos que hacer es seleccionar también otra acción, ¿no? Yo en este caso he seleccionado que haga una captura de pantalla, me parece realmente cómodo y realmente útil. Eso sí, esta opción de pulsación larga es solo con la versión Pro, que cuesta 1,99€. Me parece, vamos, o sea, que vale cada céntimo de lo que cuesta, de verdad os lo digo. Y estos gestos, como te podrás imaginar, pues son cuando tienes el móvil encendido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también puedes activar estos gestos en la pantalla de bloqueo. Bien, pues tienes otras dos opciones igual, pulsación simple o pulsación larga, para configurar otras opciones extra que tú veas que te interesen. No sé, me parece una aplicación fantástica, de verdad, y yo personalmente la he instalado en el Pixel 4 y es que no la pienso quitar, porque es que no estorba y además me da ese plus de gestos, de atajos, de accesos rápidos que son realmente geniales. Hemos empezado fuerte, ¿eh? Empiezo con lo bueno, empiezo ahí con la cremita, con el jamón ibérico. Vamos con la segunda aplicación que se llama Band Lab y es para que crees tu propia música. De verdad, es una aplicación fantástica, es como si fuera una especie de Garage Band, ¿no? Ya sabéis la aplicación esta para crear ritmos y tal, pero llevado un paso más allá. ¿Por qué? Porque también lo han convertido en una red social, es decir, tú vas a poder crear música, crear canciones y vas a poder ver las canciones que está creando otra gente en tiempo real. Además, la aplicación cuenta con una biblioteca de ritmos, de loops, de instrumentos, de un montón de cosas, herramientas para crear esa música que te pueda ayudar. Por ejemplo, quieres crear una canción de rap, pero tú simplemente sabes cantar. Bien, pues coges una base de rap y cantas tú por encima, porque la aplicación también te permite grabar tu voz o grabar un instrumento, si tienes una guitarra, un bajo, lo que sea, ¿vale? O sea, las posibilidades son infinitas, la interfaz es brillante para mí, brillante. Eso sí, hasta que le pillas un poco el rollo, cuesta, pero yo ya me he hecho dos temazos que seguramente os haya puesto en este tramo del vídeo de fondo. Ahí todo el estilo hip hop, lo-fi, espectacular, mola mucho. Vamos con la tercera que se llama Actions. Actions es una aplicación hecha por Moleskine. Yo no sé cómo lo pronunciáis en vuestro país, aquí en España se pronuncia Moleskine, que es una aplicación, es una empresa que, digamos, crea, bueno, pues herramientas, joder, herramientas, productos de papelería, ¿no? Pues cuadernos, agendas, ese tipo de cosas. Bien, pues también tienen aplicaciones para el móvil, un poco con esa idea, ¿no? En vez de en papel, pues que tú puedas agendar cualquier cosa en tu teléfono. Bien, pues este Actions viene para acciones rápidas, recordatorios, notas, todo muy bien hecho. O sea, lo que más destaca es sin duda la interfaz. La interfaz es, no sé, o sea, es perfecta, es perfecta, ¿verdad? O sea, es la mejor interfaz que he visto en una aplicación móvil en bastante tiempo. Esta gente lo hace especialmente bien. Entonces, simplemente tú creas una nueva nota, ¿no? Una nueva acción, pues por ejemplo, grabar un vídeo para mi canal personal, que tengo pendiente uno muy guapo. Pues lo grabo, le selecciono la fecha, la hora, el recordatorio, y luego puedo añadir notas dentro de esa misma nota, evidentemente. Bien, esa, además, la puedo categorizar, ¿no? Puedo elegir que esté en una lista en concreto. Por ejemplo, yo tengo una lista que es canal personal de YouTube, otra que es topes de Gama Plus, otra que es cosas de casa, ¿no? Pues hay que poner la lavadora, hay que, yo qué sé, hay que pasar la aspiradora, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, pues de una manera muy sencilla vas a poder ver absolutamente todo lo que tienes para hoy, para mañana, para dentro de cuatro días, y luego puedes ir fácilmente descartando, la aplicación se mueve con gestos, no sé, es bestial. Eso sí, es una aplicación de suscripción mensual, de pago, pero te dan siete días de prueba gratis, que yo personalmente creo que es una buena piedra de toque para probarla, ver si te interesa, si te gusta, y ya si no te planteas pagarla. Ojito con esta que a mí me flipa porque yo soy un beta tester, o sea, mi corazón es de beta tester. O sea, aquí, no sé qué pone aquí, esto no es, aquí nada, aquí lo que tendría que haber es un símbolo beta, porque la siguiente aplicación se llama Betamaniac, es para todos aquellos amantes de las betas, ya sabéis que en Android se puede, ¿no? Te puedes apuntar a las betas de diferentes aplicaciones. Quiero ser un beta tester de WhatsApp, de Twitter, de Instagram, de YouTube, de la aplicación que me dé la gana, ya sabéis que van sacando betas, que pueden ser betas cerradas para un cupo muy pequeño de usuarios, o betas abiertas que están abiertas a cualquier persona. Bueno, pues esta aplicación lo que hace básicamente es categorizar todas tus aplicaciones, decirte en cuáles hay una beta disponible, te avisa cuando es una beta cerrada, que es un cupo limitado, para que estés ahí al tanto, y con ella lo vas a poder gestionar directamente. Te sale todo el listado de aplicaciones, simplemente pulsas encima y te dice hay una versión beta de esta aplicación, ¿quieres ser beta tester? Le das a que sí y automáticamente ya te introduce en el programa beta de esa aplicación. Con lo cual, fantásticas noticias, a mí me encanta, porque con las betas puedes probar, digamos, funciones extras que están probando, evidentemente, que todavía no han salido, pero que suelen estar bastante guapas. O sea, no sé, yo creo que es una aplicación fantástica. Vamos con la siguiente aplicación que se llama Say Cheese. ¡Chis! ¡Chis! Ya sabéis que esto es lo que dicen los americanos o los anglosajones cuando van a hacer una fotografía, pues todos dicen esto como, ¡Chis! ¿Cómo vas a sonreír, no? El caso, esto es una aplicación que te permite, digamos, ejecutar una cámara, ¿vale? Una cámara que esté a, yo sé, a 20 metros de ti en control remoto, ¿vale? Se necesitan dos teléfonos, evidentemente, con la aplicación instalada, con el Say Cheese, digamos que se emparejan vía Wi-Fi, ¿vale? Entonces, una vez emparejados, tú puedes controlar desde uno lo que pasa en el otro, ¿no? Te vas a hacer la típica foto de grupo con la familia, colocas el móvil allí en lo alto de la estantería, te colocas con tu familia y con otro móvil, en el momento clave, todo el mundo Say Cheese, ¡placa! Le das al botón y automáticamente te hace la fotografía. Lo bueno es que puedes modificar cosas de la fotografía. Puedes hacer zoom, puedes cambiar a la cámara delantera, puedes cambiar al modo vídeo, que esto es bastante interesante. No sé, tiene funciones que están muy guapas y tú lo que estás viendo en el móvil este es como un streaming, ¿no? Es como un streaming, entonces dependerá, evidentemente, de la conexión a internet que tengas en ese momento. Pero en cualquier caso, una aplicación que puede ser útil para muchos momentos, o si quieres grabarte a ti mismo, un vídeo, yo qué sé, hay mil, mil usos para esta aplicación y por eso me ha gustado. Y vamos ya con la última, todo lo bueno se acaba, pero ya lo estáis viendo durante el vídeo. Ese fondo de pantalla animado, ese pescado, ese pescadito espectacular, que es una aplicación que se llama Beta. Curiosamente se llama Beta con doble T y es este pez, es un fondo de pantalla animado que tú puedes controlar el movimiento que tiene, si quieres que se mueva según pausas el dedo por encima, puedes cambiarle los colores al pescado, puedes hacer absolutamente de todo. Como veis, queda guapísimo, de verdad, queda guapísimo, queda espectacular. O sea, yo me acuerdo que esto fue de un fondo de pantalla de un iPhone, ¿no? No me acuerdo de cuál, del iPhone 6, 6S. Me parece que Apple lanzó estos fondos que eran la cola de un pez de estos, ¿no? Bueno, pues ahora esta gente lo han animado y lo han convertido en un fondo espectacular. Además, el background es negro puro, con lo cual si tienes una pantalla Super AMOLED, pues todavía ahorras un poquito de batería o por lo menos lo compensas, ¿no? En tener un fondo animado versus tener un fondo negro. En fin, hasta aquí, hasta aquí el top de aplicaciones de marzo, como veis. No sé, yo creo que hay variedad, hay calidad y son absolutamente increíbles. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Me gustaría que me dejarais en comentarios cuáles son las aplicaciones que más os han gustado de este top, cuáles vais a descargar y sobre todo, si conoces alguna aplicación espectacular que debería estar en un top de aplicaciones del mes de Topes de Mana Plus, pues por favor, déjala también aquí debajo en comentarios o, como hacéis muchos de vosotros, que os lo agradezco en el alma, en mi cuenta de Instagram. Me enviáis un mensaje directo por Instagram y me recomendáis aplicaciones que me flipa. En fin, nada más, espero que os haya molado, si ha sido así un like se agradece y nada, suscríbete por aquí, que hay un botón mágico, te suscribes y aquí te dejo un vídeo que te va a flipar. Nos vemos pronto con más vídeos, que vaya bien, chao, chao.